¡Hey, hey! ¿Cómo se verá respecto a esto? Lo descubriremos en este resumen. Finalmente, para dar inicio, quiero recordarles a todos ustedes que pueden compartir este o cualquiera de nuestros videos con sus amigos a través de las redes sociales y nos ayudan increíblemente a llegar a un público más amplio. Estoy contando con todos ustedes para ello. Y así nada más que decir, simplemente comencemos. Volumen 2. Capítulo 4. Antes de la excursión. Parte 1. Estoy demasiado emocionado. Al día siguiente, estaba reflexionando un poco sobre ello mientras me dirigía a la escuela. Ayer, continué usando magia tanto como pude, hasta que se me acabó el tiempo y la imaginación, pero al final, había causado un fenómeno llamado agotamiento de magia. Por lo que leí en el libro de Sabio San, escuché que el agotamiento de magia podría recuperarse con el tiempo, pero no es algo muy halagador. Eso es porque cuando se me acaba la magia, mi cuerpo se vuelve lento de una sola vez. Ya es tan poco común. Soy tan perezoso físicamente que es casi imposible ponerse de pie, y es horrible. Si esto ocurriera en medio de una batalla, me matarían en un instante. Había algo más que me molestaba también. Era una palabra escrita al final del libro. Ahora, ya que lo que te he dicho hasta ahora es el resultado de mi investigación, no debes pensar que esto es generalizado, y piensa cuidadosamente donde utilizar el conocimiento que has obtenido. Aparentemente, esta teoría mágica es original de Sabio San. Por la sensación que tengo al leer esta frase, el contenido del libro dejado por Sabio San debe ser poco común. No estaba pensando eso de ninguna manera, pero es una herejía. Sería problemático si se lo dijera a un extraño, así que tengamos cuidado. Hasta ahora, había cosas más peligrosas o con las que tenía que tener cuidado, pero no todo era malo. Resulta que uno de los efectos del Drap raro, el juego de baño al aire libre portátil, es que también puede producir una fuente de calor que tiene el efecto de restaurar el poder mágico. Ya, ese Drap es un gran éxito. No puedo hacer nada sin el ahora. Y el cepillo de dientes es igual de efectivo, es asombroso lo fresca que es mi boca, y se transforma en dientes blancos realmente limpios. Me sentí súper bien al cepillarme con él. Estaba pensando en eso mientras me dirigía a la escuela, y antes de darme cuenta, había llegado a la escuela. Parece que Kaori y Kaede también acababan de llegar a la escuela, y cuando me vieron, sonrieron y me saludaron. Ah, Yuya-kun. Buenos días. Buenos días, Yuya-san. Buenos días a las dos. Cuando devolví el saludo también, de repente me di cuenta de algo. Kaori y Kaede parecen extrañamente felices. ¿Paso algo? Parece que se están divirtiendo, ¿qué es lo que pasa? E. Se sorprendieron y se miraron en respuesta a mis palabras. Ahora, como se indica en el programa anual de eventos, tenemos una excursión la próxima semana. Han terminado con los preparativos. G. Sí. Al contrario, todos respondieron al unísono. Después del intercambio de la mañana, la tutora de la clase, Zawade, Senza, dijo eso en la clase de recursos humanos. ¿Excursión de campo? ¿Qué? Nunca he oído hablar de esto. Eso es bueno. Estarán en posición de ser llamados una élite en el futuro. De hecho, todos los graduados de esta, Osei-Gakuen, están activos en varias industrias. Queremos que experimenten la dureza de la naturaleza para que sean capaces de sobrevivir a los duros mares de la sociedad. Intentamos que desarrolles la capacidad mental para soportar cualquier tipo de dificultad. Cuando me confundí por las palabras repentinas, Yukine, que estaba sentado a mi lado, me dijo. Bueno, el profesor dice eso, pero el punto es que vamos a ir a un campamento para Acostumbrarnos a un nuevo ambiente. Bueno, va a ser una experiencia valiosa y nos Ayudará a crecer. Es solo una noche y dos días, y estoy seguro de que te darán una hoja de papel con una lista de cosas que tendrás que preparar para que puedas usarla como guía. Creo. Pero, ya veo, ahora que lo pienso, tengo libros de texto y cosas así, pero no tengo un programa anual de eventos. Para ser honesto, no me molesta, o, como decirlo, hasta ahora, odiaba tanto la escuela que no me importaban los eventos. Pero, oh, ya veo. Kaori y los demás sabían que esta explicación se iba a dar hoy, así que parecían estar disfrutando extrañamente. Mientras pensaba en ello por la mañana, Sabada Sensei dijo, sin embargo, no podemos empezar a prepararnos o cualquier otra cosa sin decidirnos por un grupo. Por eso Senza lo decidirá apropiadamente. Eh, cuando Sabada Sensei dijo esto, muchos estudiantes expresaron su insatisfacción. Senza, ¿por qué no nos deja manejar los grupos a nosotros mismos? Es cierto. Eso es una tiranía. Sí, sí, silencio. Deja de criticarme de una vez, ¿quieres que te dé más deberes? Todos fueron silenciados mientras Senza usaba la tarea como una forma de hacer un trato. Mirando a estos estudiantes, la profesora deja escapar un suspiro. Como dije antes, aunque el contenido es un campamento, sigue siendo una experiencia de aprendizaje al aire libre. El propósito de esto es profundizar las amistades entre los estudiantes. Pero si solo haces un grupo con tus amigos, no te ayudará a construir nuevas relaciones. Este es el momento de ampliar tu círculo de amigos, lo entienden todos. Sí. En otras palabras, la división de los estudiantes en grupos por el profesor esta vez es una clara intención por parte de la escuela. Aún no he hablado con ninguno de los estudiantes excepto Ryo y Shingo, Kan, así que estoy agradecido por este evento. Pero también estoy preocupado por esto. ¿Qué debería hacer con Nai durante esta excursión? Lo mejor es usar magia para ir y venir a mi casa, pero hasta ayer, todavía no podía usar ninguna magia como el viaje instantáneo o algo así, es difícil de visualizar. Entonces, ¿qué debo hacer? Estaba sosteniendo mi cabeza porque el problema de no poder usar la magia de movimiento surgió en situaciones inesperadas. Entonces Abada Sensei escribió el resultado de la división de grupos en el pizarrón. Esta es la división de los grupos esta vez. El número asignado a cada uno de ustedes es su número de grupo y ahora se moverán a sus grupos en consecuencia. Bien, empiecen a moverse. Miré el pizarrón y estaba en el grupo 5. Me muevo a la posición en la que los miembros de ese grupo están asignados. Y había dos caras familiares allí. A. Kaede. Yuya-kun. Estamos en el mismo grupo. Por favor, trátame bien. Así es, estoy en el mismo grupo que Kaede. Y la otra cara conocida es. Hey, Yuya-kun. Estamos en el mismo grupo. An. Akira-kun. Un gusto. Se siente muy distante llamarme con un honorífico. Puedes llamarme Akira. O tal vez joven noble. Es demasiado largo. Sal de mi camino. Eso es cruel. También estoy en el mismo grupo con Akira, el que cometió un error en su momento al jugar al fútbol. Sin embargo, la que alejó a Akira y se acercó fue una chica con la que nunca había estado involucrado antes. Una chica alta, delgada, hermosa con un largo. Cabello negro. Es alta para ser una chica. Su cara también parece mostrar su fuerza de carácter de alguna manera. Soy Rin Kansaki. No me importa si me llamas por mi nombre también. Por favor, trátame bien de ahora en adelante, Yuya. Sí, igualmente, Rin. Antes no me gustaba involucrarme con gente nueva, pero ahora me gusta porque es emocionante. Por eso sonreí espontáneamente, pero Rin me miró a la cara intensamente y asintió con la cabeza. Ya veo, hay muchos rumores dando vueltas. Eh. No, estoy hablando de eso. Si ese idiota de ahí mantiene la boca cerrada, puedo entender si es llamado joven noble. Eh, ¿en serio? Me encantaría que me llamarás así, dijo Akira. Aunque a este paso, dudo que tengas esa oportunidad para siempre. ¿Por qué? Ya me estoy divirtiendo con este grupo. Cuando pensé en eso, Kaede me llamó. Por ahora, parece que somos un grupo de cuatro, así que parece que esta vez trabajaremos. Con estos miembros. Estoy deseando que llegue el momento. Yo también. No tengo muchas oportunidades de hacer esto. Ni siquiera pude ir a un viaje escolar en la escuela secundaria porque no tenía dinero. No, incluso si lo tuviera, si lo hubiera disfrutado o no es otra cuestión. Sabada Sensei abrió la boca cuando cada grupo terminó de confirmar a sus miembros. Bien, creo que hemos terminado con la confirmación del grupo. Les daré un breve resumen del evento y luego entregaré una hoja de papel que resume lo que necesitarán para el día. En respuesta a su voz, los estudiantes dirigieron su atención a la profesora. En primer lugar, el destino. Hay un vasto terreno propiedad de esta escuela y está rodeado de naturaleza, así que no crean que hay una tienda o algo conveniente como eso. Y en cuanto a las actividades, bueno, eso es para que lo esperen cuando lleguen allí. Bueno, buena suerte con eso. Creí que dijo que iba a darnos una visión general, pero está manteniendo en secreto la parte importante. Me pregunto qué tipo de cosas vamos a hacer. Yukine dijo que estaba acampando. O más bien, me estaba alejando ligeramente, pero que es esta vasta tierra. ¿Propiedad de la escuela? Tal cosa existe. Esta escuela está cada vez más fuera de lo normal. Parece que la explicación del profesor es solo eso, y esta vez, se repartió un papel con cosas para llevar o algo escrito en él. Veamos. Uno, tú mismo. Es obvio, ¿no? Si no es la persona misma, ¿quién va a ir? Dos, una bolsa. Preferiblemente una mochila o algo más grande. No vuelvas a la normalidad de repente. No puedo seguir el ritmo de mis emociones. Y de repente, es algo que no tengo. Quiero decir, ni siquiera podía permitirme viajar antes, así que no tengo una mochila o una bolsa de viaje en mi casa. A mi abuelo le encantaba viajar, así que tal vez tenga una bolsa si busco con cuidado, pero... G. Ahora que lo pienso, creo que nunca he visto a mi abuelo de viaje con una bolsa. Es un misterio. Bueno, ahora que tengo un poco de dinero de sobra, la compraré. No la necesito porque tengo un inventario, pero sería un escándalo si lo usara en este mundo. Y cuando seguí leyendo, descubrí que solo necesito algo como una muda de ropa y un uniforme de... Educación física. No hay nada que necesite comprar especialmente, excepto la bolsa. Fue un poco de alivio. Pero Kaede y los otros parecían ser diferentes. Hey, hey, ¿qué quieres llevar? ¿Cómo era de esperar? Tenemos que llevar cartas para jugar o algo así, ¿verdad? ¿Tienes razón? ¿Qué hay de ti, Akira-kun? Si ustedes están a cargo de los juegos, creo que yo llevaré los bocadillos. Eh, eh, cartas, bocadillos, puedes llevar algo así. Me sorprendí y pregunté involuntariamente, pero Kaede y los demás también se sorprendieron y me miraron. Sí. Necesitamos algunas cosas para jugar ya que estamos acampando. Así es. Quiero decir, ese tipo de cosas también se permiten en la escuela secundaria, ¿no? ¿Qué pasa, Yuya, eres un principiante en el camping? En ese caso, este joven noble del campamento. Tú cállate. ¿Por qué no me dejas hablar? Parece que mi percepción es errónea. No, pensé que era un evento escolar y que los juegos no estaban permitidos. Pero es eso de lo que se trata acampar. La diferencia de percepciones me preocupó de nuevo, pero al final, como no parecía tener ningún artículo en particular que preparar, solo me refería al papel que se repartió para preparar lo que necesitaba llevar para mí. Muy bien. Vamos a pasar el rato. Después de la escuela, yo, Ryo, Singokun, Kaede, Rin, I. Por favor, cuiden de mí hoy, todos. Kaori, los seis salimos a divertirnos. Empezó con una charla sobre que no tenía mochila o cualquier otra cosa necesaria para la excursión, y luego decidieron pasar el rato conmigo mientras hacía las compras. Y. Yo nunca pensé que sería capaz de pasar el rato con Kaori-san. Entonces Singokun dijo eso con un poco de temor. También invité a Akira a unirse a nosotros, pero tenía algunos asuntos que atender, así que no está aquí. Y mientras los. Cinco estábamos a punto de salir, Kaori estaba cerca, así que le pedí que se uniera también, y ella aceptó. Me sorprendió. No esperaba que Yuya conociera a Kaori-san. Hum, hum. Kaori-san es la hija del presidente de esta academia y lo más importante, el aura que lleva es demasiado noble. Kaori se ríe de las palabras de Ryo y Rin. Yo no soy así. Es mi padre quien tiene esa posición. Por favor, también siéntanse libres de llamarme Kaori, todos. ¿En serio? Bueno, entonces. Kaori. Encantada de conocerte. Así como así, Kaori se acostumbró a Rin y a los demás sin ningún problema. Muy bien, mis gustos, hasta aquí llega esta primera parte de esta aventura de carpamento de nuestro héroe, quien sin duda alguna, hasta esta fecha, no había podido disfrutar de algo así, especialmente con amigos. Así que, para él, es toda una novedad. Nuestras cosas sucederán, las descubriremos en la siguiente parte. Así que, no dejen de estar al pendiente de la playlist para seguir la secuencia de contenido. Y si han disfrutado de todo esto, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Como siempre, mil gracias por su interior apoyo. Y ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.